En vídeos pasados Manu se enseñó el Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe Un teclado de formato TKL que nos gustó bastante Y el día de hoy te enseñaremos este de aquí El ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White La verdad que tiene poquísimas diferencias en tema prestaciones Así que quédate hasta el final del vídeo que te lo contamos todo Vamos a empezar como siempre con el unboxing Como ya estamos acostumbrados con los productos de ROG y Asus en general Tendremos un empaquetado muy a la altura de sus productos Primero tenemos su caja con imágenes del producto Y luego dentro de esta otra caja más robusta Y algo que me llamó la atención es que en la parte de arriba Tiene una espuma protectora que está sutilmente encajada Y la verdad que queda muy bien Se incluye el teclado con una funda de tela con poros Y abajo de esta un cable trenzado de 1.8 metros Que es en este caso USB A a USB C Manual, pegatinas y tarjeta de garantía Las especificaciones técnicas como siempre te las dejo en pantalla Y en lo que me voy a centrar en esta review Básicamente es en sensaciones y en experiencia de uso Así que venga, vamos al lío En tema dimensiones como puedes ver en pantalla Son bastante contenidas Comparado con mi teclado de RK de 60% Es escasamente 6 centímetros más ancho Y de largo creo que no llega a los 5 centímetros de diferencia Y a cambio tendríamos prácticamente todas las funcionalidades de un teclado de 100% Salvo lo que es el teclado numérico Bien, pasemos al apartado de los acabados estéticos Y es que el chasis de este teclado está construido en aluminio cepillado Un punto sin duda muy positivo ya que ganamos en durabilidad Sin ganar prácticamente mucho peso Y en su parte posterior una placa de plástico Donde se alojan dos pestañas para inclinar en altura al teclado Y almohadillas de goma para evitar que se deslice el teclado involuntariamente En tema switches y ojo que es la parte más interesante de este teclado Alojamos interruptores ROG NX mecánicos propios de la marca A diferencia del wireless que probamos anteriormente no son ópticos Y están disponibles en este caso en 3 versiones principales Red Switch que son los incorporados en esta unidad de prueba Brown Switch y Blue Switch Todos con una vida útil y ojo al dato Que nos garantiza la marca hasta 100 millones de pulsaciones Esto en el caso de los Red que llevamos ahora mismo Y en los Blue y en los Brown tenemos hasta 70 millones de pulsaciones Estas son cifras que incluso superan a los teclados Que ya en su tiempo han sido famosos como los de Razer Que garantizaban un máximo de 70 millones de pulsaciones Eso ya nos deja claro que estamos ante un teclado de una gama muy superior Sus keycaps en este caso como lo mencionaba en el anterior video Manu Tenemos distintas variaciones y eso va a depender de la región donde compremos el teclado Unas pueden venir en PBT y otras en ABS Eso ya depende de la región donde se compren Lo que si va a variar también es el tema del layout Por ejemplo en España en algunos distribuidores Tenemos el layout es decir el idioma del teclado En español o en inglés Básicamente tendremos ñ o no tendremos nada Eso en este caso estamos cubiertos en España Que tenemos distribuidor oficial Y si tenemos ñ en el teclado En tema conectividad y conexiones es USB-C No es inalámbrico en este caso Tendremos que llevarlo con cable Que está incluido en la caja y es mallado Así que es bastante resistente Además es compatible con cualquier otro cable USB-C que tengamos por casa Lo hemos probado y funciona sin ningún problema Este teclado es compatible en especificaciones oficiales con Windows Sin embargo lo hemos probado en el MacBook Y funciona completamente Lo único que vamos a echar en falta Es que no podemos utilizar el software para controlar el tema de macros y de iluminación Aunque directamente en el teclado si que lo podemos usar sin ningún problema Sin embargo utilizando Windows no tenemos ningún problema en controlar Lo que son las macros y la iluminación desde el mismo software Que en este caso es el Armory Crate 2 Y está completamente disponible desde la página de Rogue Strix Vale a continuación te voy a dejar una prueba de sonido de este Rogue Strix Scope NX Y bien pasemos a las conclusiones finales En temas sensaciones se nota muy cómodo Rápido y preciso La respuesta de las teclas en este caso es Bastante parecida a las que tendríamos en unos Cherry Red Sin embargo noto que su recorrido es un poco más corto Y en este caso se nota la pulsación mucho más suave y firme En tema pesos no se me hace exagerado Y al transportarlo tampoco noto que sea una carga excesiva También es verdad que está fabricado en aluminio Y ese punto si que lo quiero destacar Porque al final nos va a alargar la vida útil del teclado Es una inversión que en este caso es un poco elevada Estamos hablando de 150€ aproximadamente Y lo que buscamos O al menos yo buscaría al comprar este tipo de teclados Y es que sean bastante duraderos Así que por esa parte vamos cubiertos En tema estético va muy bien Ilumina muy bien Se ve muy bien Y eso no lo podemos negar Y en conjunto con que sabes que te va a durar el teclado Me parece que es una buena razón también para considerar la compra Ahora, ¿qué podría ser que no me compras este teclado? Por decirte algo Creo que podría ser el precio Y ojo No me malinterpretes No es caro No es caro porque estamos ante un teclado Que es de una gama alta Viendo teclados de estas mismas especificaciones Estamos hablando que tenemos precios De 200, 250€ Y de allí vamos contando hacia arriba Así que bueno Por esa parte Podría o no comprármelo Ya depende de si tengo el dinero en el momento Y de que lo voy a usar Pues es muy seguro que sí Al menos en mi caso Y ahora teniendo toda esta información sobre la mesa Solamente queda esta pregunta ¿Tú te lo comprarías? Déjamelo saber en los comentarios Y dale like al vídeo hombre Ya que ha llegado hasta el final Y si no te has suscrito ¿Qué estás esperando? Yo soy Alex Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós